Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Me alegro, teacher. Hola, hola, Marta. Buenas noches, profesor. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rodolfo? Bien, bien, gracias a Dios. Excellent. Perfecto. Profe, ¿verdad que la plataforma todavía sigue saturada? Sí, fíjense que creo que todavía está teniendo problemas. Yo eso estoy intentando ahorita y hace poquito me cargó, pero me sacó. Sí, igual a mí y ahorita no me pasa de donde estaba, del 1.13. Ah, sí, probablemente sí nos decían que ese problema no lo han resuelto aún, pero ya esperamos que pronto se resuelva. Igual, ¿verdad? Igual, son poquitos los ejercicios y están bastante sencillos los que, los que veremos al día de ahora, así que no hay problema. Igual el fin de semana nos podemos poner al día, pero sí, este, hay que tener un poco nada más de paciencia, pero sí, ha estado fallando un poquito. No, 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 no. Es algo eterno y del día a día, así que es que no hay problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero de poquito iniciamos, vamos a darle tiempo a nuestros compañeros que se terminen de incorporar y ya vamos a dar en eso. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Bien, ahora estuve practicando en la plataforma. Me costó entrar también porque me decía que tenía que activarme, algo así, cuando entraba, pero cuando lo hice desde el teléfono ya logré hacerlo. Logré ingresar perfectamente. Ah, ok. Perfecto. Sí. ¿Y lo hace desde el sitio web o lo hace desde la aplicación? No, del sitio web porque lo hago en la computadora para que esté un poquito más amplio. Ah, sí, sí. En ese aspecto tiene razón. ¿También se puede hacer desde la aplicación? Hay aplicación. Sí, hay una aplicación que usted puede cargar para ambos, para Android y para iPhone. Para cualquiera de los dos está. Usted lo descarga y pone sus datos igual como entra en la página web. Y ahí tiene también acceso a todos los ejercicios, a los videos y demás. Es igualito. Ah, ¿y cómo se llama la aplicación? Inglés corporativo se llama, Inglés corporativo. Ah, ok. Sí, la voy a buscar porque así estando afuera puedo también practicar. Así es, así es. Hello, Vanessa. Welcome. HelloCam. Sí, de hecho, quiero mostrarles cómo aparece en el teléfono. Creo que en el teléfono sí me está funcionando. Pero déjenme ver. Ahorita se confirma. No sé si en el teléfono sí me está funcionando la plataforma. Ya les. Pero al poner Inglés corporativo sí no, no, no me aparece nada en Inglés corporativo. Aparece ahí el logo de Inglés corporativo con la coronita. Y así pongo la palabra, para buscar Inglés corporativo, así toda la palabra. Sí, Inglés espacio corporativo. Así es, así es más o menos cómo se ve cuando uno la descarga. Ajá. Pero y ese es Android, ¿verdad? Sí, este es Android, ajá. Porque el mío es iPhone y no me aparece porque pongo Inglés. No está en Inglés, ¿verdad? No, 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 está en español. Por aquí. Miren las que me aparecen. Creo que no es ninguna de esas. Buenas noches, ché, ché, ché. Hola, buenas noches. Entonces, intente con Inglés corporativo mobile app, mobile app, porque sí me aparece en este, pero no sé. Me parece así, mira. Inglés corporativo mobile app. Ajá. Dejame buscar así. No, no, porque quizás no está para iPhone. Ah. Lo voy a buscar desde Google, tal vez ahí. Ajá, cabal. Porque sí, cuando usted, bueno, de hecho, para cualquier persona, ¿verdad? Si usted quiere ingresar, si usted quiere ingresar a través de su teléfono y no utilizar la página web, sino la aplicación, ahí usted la descarga y ahí aparece un botón azul que dice Inicia sesión y comience a aprender. Sin embargo, no es esa la opción que usted tiene que elegir, sino que es la última que dice Ya tienes cuenta. Ya tiene cuenta. Ajá. Porque como nosotros ya nos crearon cuenta, ya tenemos acceso por medio de la página web, ¿verdad? Que creo que la mayoría está utilizando la página web, entonces usted le da en esa segunda opción y ahí ingresa sus datos. Ingresa a mi cuenta. Ajá, ingresa sus datos así como lo hace en la página web. El correo electrónico y la misma contraseña. Y ya con eso usted puede ingresar fácilmente. Y ahí tiene acceso a todos los, a todos los, a todos los cursos, ¿verdad? Voy a ingresar yo ahorita el mío para que vea cómo aparecen los cursos. Buenas noches. Hello, good evening. Hola, hola María, ¿qué tal? No, bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por preguntar. Bienvenida. Gracias. Sí, creo que ahorita igual ya no me cargó por lo mismo de la plataforma, creo que es Juan. Pero sí me dejó salir. Ah, ya me cargó. No, bueno, no. Sí, para mí un error de la plataforma no me está dejando entrar, pero sí. Ahí por medio de la aplicación se puede ingresar y no hay ningún problema. No, pero esto solo está para Google Play, que solo funciona en los Android, no aparece para iPhone. Ah, no aparece para iPhone. Bueno. Igual, igual si tiene alguna tableta también creo que se puede hacer también la tarde de la tableta. Sí, ahí sí puede, sí. Ajá, ajá. Buenas noches, good night. Hola, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí. Presentándome. Con problemas he tenido hoy en la página que entraba a la plataforma y de repente me sacaba. Me decía error 504. Sí, sí. De hecho, eso es lo que les mencionaba, que estamos teniendo problemas ahorita con la plataforma, pero ya esperamos que el día de mañana se restablezcan las conexiones. Pero sí, tenemos aún tiempo, vamos iniciando, así que no hay ningún problema. Así que bienvenida y bienvenidos a todos. Hello Miguel. Hello Alex. Hello. Hello everyone. Welcome. Bienvenidos. Ulma, René, Rosa. Hello. Roberto, Gabriela. Bienvenidos. Good evening, Eduardo, también, Marielos. Welcome. Alright. Gracias por acompañarnos, ok. Les decía, ¿verdad? Si usted tiene un teléfono, sí creo que solo es para teléfonos Android. Si usted tiene un teléfono Android, puede utilizar la aplicación de inglés corporativo. Y ya que se restablezcan las conexiones, ¿verdad? Porque creo que igual en la aplicación no está funcionando, porque se está intentando. Tal vez en la aplicación no ha dado el mismo problema que en la página web, pero sí, ahorita está fallando un poquito. Pero igual, ¿verdad? Usted puede tener la sesión abierta tanto en su teléfono como en su navegador, en su computadora. Y si usted avanza en un ejercicio en el teléfono, cuando venga a ver en su computadora, ya va a ver el avance que usted hizo. Ok, no hay ningún problema, no es por separado ni nada por el estilo, sino que como las cuentas están sincronizadas y la aplicación está sincronizada con el sitio web, usted fácilmente puede tener acceso a todos los ejercicios, cualquier tiempo libre, ahí en medio break, puede hacer un ejercicio o ver un video y fácilmente puede avanzar en la plataforma. La cosa es que no nos atrasemos, ya que de lo contrario, si se nos va acumulando el número de ejercicios, al final podemos tener un poco de problemas. Ok, pero sí, la idea es que vayamos al pie, igual así como vamos en clases, sería lo más opcional. Sé que ahorita tenemos problemas con la plataforma, pero esperemos que ya poco a poco se vaya restableciendo. Ok, así que thank you so much. Bienvenidos nuevamente para quienes son nuevos, bienvenidos. Y mi nombre es Denny González. Yo estaré a cargo de impartir este módulo para todos ustedes. Ok, nada más déjenme ver, por acá tengo, nada más para referirme a usted de manera correcta, nada más viendo los nombres. Y tengo acá un Galaxy J7 Prime, no sé cuál es su nombre, se lo pongo por acá. Hola, hola. Katherine. Buenas noches, soy Katherine. Katherine, ¿ apellido? Melgar. Ah, Katherine Melgar. Katherine, ¿verdad? Se escribe. No, o así como suena, sin H y sin E al final. Katherine, ¿verdad? Excellent. Gracias, Katherine. Ok, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras nuestros compañeros se terminan de conectar. Alright. Y luego vamos a dar inicio al nuevo tema. Ok. So, el día de ayer empezamos a practicar un poco con frases, ok, que nosotros decimos normalmente en inglés, right. Nosotros utilizamos estas frases y empezamos a practicar un poquito con nuestros compañeros y trabajamos en grupos pequeños. Entonces, ahí estuvimos trabajando y practicando un poco, ok. Les recordaba que estos grupos pequeños nos van a ayudar a practicar también, a conocer a nuestros compañeros y también para practicar nuestro speaking, ya que es bastante bueno practicar la escritura, pero también al mismo tiempo tenemos que practicar el speaking, ok. Entonces, ahí vamos a complementar los grupos pequeños, ok. Vamos a complementar todas esas cosas que estamos escribiendo. Alright. Así que el día de ayer vimos Possessives, ok. De hecho, estuvimos viendo también la primera sección de la plataforma que podemos realizar utilizando Possessives, ok. Hacíamos referencia a que cuando hablamos de nuestra información, es decir, nuestro nombre y nuestro apellido, name y last name, decimos my, ok. My name is, my last name is, ok. Ok, estamos hablando del nuestro, por lo tanto tenemos que utilizar my, ok. Esa es la manera correcta o esa sería la palabra correcta para hacer referencia a nuestro nombre o a nuestra información, ok. Luego hablábamos de cuando estamos hablando directamente con una persona y le decimos you, ¿verdad? Pero como estamos hablando de tú o de usted, la palabra correcta sería your, your name, your last name, ok. Así que ahí tenemos otra palabra diferente que le podemos utilizar, no simplemente solo my, ok. Ahí tenemos your, ok. Your name, your last name, ok. Luego hablábamos de his. Decíamos que his era para chicos o para chicas, ¿quién se acuerda? Para chicos. Para chicos, ¿verdad? Para hombres, right. Para chicos. Teníamos his, ajá, teníamos his. His last name is, his name is, ok. Imaginémonos que presentamos a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿verdad? Bueno, a nuestro papá, a nuestro papá o a nuestro hermano. Ahí podemos decir, ok. His name is, his last name is, ok. Y ahí hacemos referencia a la información de esa persona. Caso contrario tenemos para chicas, en ese caso va a ser hair, ok. Hair last name, hair name, ok. Sería la palabra con la que vamos a complementar ese tipo de información, ok. Así que ahí tenemos el, 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 el siguiente, la siguiente parte que estamos viendo, ok. Y luego nada más nos queda practicar un poco las preguntas, ok. What's your name? What's your last name? Ok. Entonces, para hacer ese tipo de preguntas me voy a enfocar mejor en el second, last, second name, ok. Que sería segundo nombre, porque acá creo que la mayoría veo el primer nombre, o el nombre preferido, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a preguntar, what is your second name? Ok. What is your second name? Let's see. Let me see. María. María Reyes. What is your second name? Jesús. Ah, María de Jesús, right? Ok, de Jesús. Ok. Sí. Ok, María, what do you think is my last, my second last name, my second name, sorry. What do you think? Last. My, my second. Last name. My second, my second name. Les Reyes Díaz. In my case, en mi caso. Ahí tendría que ser con your. González. Ajá, en mi caso sería your. Ajá. Your last name is. Your last name is González. Excellent. Ok, my second, or my last name is González. Ok, excellent. Thank you. Let's see. Rodolfo, what is your second name? Su segundo nombre. What is your second name? My second, second name, Adonai. Adonai, ok, perfect. Now, acerca de mí, Rodolfo, what do you think is my second name? Her, no, sería his, his second name. Eh, yo no me recuerdo muy bien González. Ahí está. Ajá, González is last name. En este caso estamos hablando del segundo nombre. Le dije que me llamaba Denis González, pero no le dije cómo era mi segundo nombre. Así que quiero que adivine. Ajá, usted me va a decir. Ajá. Let's see. What do you think? Mi segundo nombre, ¿cómo crees que sería? Cara de que tenía. Alexander. Alexander. No, 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 no. Alexander, ok. Ok, vamos a seguir, vamos a ir entrevistando a los demás a ver qué piensan. Let's see, Gabriela. Let's see, Gabriela, what is your second name? Primero dígame el suyo. What is your second name? Gabriela Jovel. Mi segundo nombre es Verónica. Ok, perfect. Ahora, Gabriela, what do you think is my second name? Ahí tenemos dos opciones. Usted puede decir your second name teacher, ok. Your second name o his second name, porque estamos hablando de un chico, ¿verdad? Entonces sería his second name, así como usted quiera. Your second name o his second name. Vamos a ver si la tina. Second name is... René. René, no, I'm not René. Ok, excelente. Ok, let's see. Let me ask... Ronald, Ronald Bertrand. Ronald, what is your second name? My second name is Omar. It's Omar, ok. What about me? What do you think? What is my second name? What is my second name? Your second name is... Your second name is Alejandro? Alejandro, no. No, it's not Dennis Alejandro, ok. Excellent, ok, thank you. Let's see, Patricia. Hi, Patricia. Hello, good evening. Pati, Patricia. Hello. ¿No se escucha? Hola. Hola, hola, ahora sí la escucho. Ok. Let's see, Patricia, what is your second name? My second name... Patricia. Ah, your second name is Patricia, ok. Yes, sir. Ok, and what is your first name then? ¿Cuál es el primero? My name is Sandra. Ah, ok. Mi primer nombre es... Your first name, ajá, first name. My first name is Sandra. Ah, ok, Sandra, excellent. What do you think? What about me, Patricia? What do you think? What is my second name? Your second name is... Roberto. Roberto. Roberto, no. It's not my second name, ok. Let's see. Thank you. Tania, veo que levantó la mano, Tania. Dígame. No, 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 este, solo... No sé si lo puedo decir yo. Yeah, tell me. Tal vez adivin. Ajá, tell me. Your second name is Adonai. Adonai, nope. Nope. Ok, thank you. Ok, thank you, Tania. Let's see, Roberto, tell me. Empiezo por mi segundo nombre. Ajá, what is your second name? Ok. My second name is Carlos. Carlos, ok. Your second name is Alexander. Alexander? Nope, it's not Alexander, ok. It is not Alexander. Vamos a ver la última persona. Vamos a ver quién adivina. ¿Quién cree que puede adivinar? Al menos alguien que me conozca. No creo que alguien me conozca, pero si alguien me conoce, don't tell me. Vamos a ver. Ajá. Let me ask. Let's see, let's see, let's see, let's see. Miguel, what do you think, Miguel? Well, first of all, Miguel, what is your second name? My second name is Ángel. Ángel, ok. What about me? What is my second name? Your second name is Alberto. Alberto, no, ok, it's not Alberto. Anduvieron cerca porque me dijeron varios con A, ok, pero no es ni Alejandro, ni Alexander, ni Alberto. My second name is Arnelli. Arnelli. Ok, yeah, it's totally random, ok. Creo que nadie... Ya lo íbamos a terminar. Sí, ya, un poquito le faltaba. Eso sí estaba complicado. Sí, le atinaron a la A, le atinaron a la A, pero no a lo demás. Ok, excelente, alright. Alright, let's continue, ok. Ahora le voy a hacer una pregunta diferente, ok. Le voy a preguntar acerca de un familiar, alright. Por ejemplo, what is your father's name? O what is your sister's name? Ok. Ok, y ahí tenemos que poner atención porque si es un chico, tenemos que decir his name is, y si es una chica, tenemos que decir her name is, ok. Así que tenemos que poner atención a ver de qué familiar le estoy preguntando, ok. Ahí vamos a practicar la segunda parte que sería de his o her, ok. Ok, let's see. Catherine, what is your brother's name? Do you have a brother? His name is... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? What's your brother's name? Ok, sería, his name is Alexander. Ok, excellent, ok. Excellent, ajá. Estamos utilizando his porque estamos hablando de un chico, ¿verdad? Excellent. Let's see. Lilian, what is your sister's name? Lilian, what's your sister's name? Lilian Granillo? Lilian? Ah, sí. Here is name Sandra. Her name is Sandra, ok. Ok, excellent, ok. Her name is Sandra. Nice. Let's see, Jamie, what is your mother's name? Your mother's name. What's your mother's name? His... Perdón. Her... Her name is Maritza. Excellent. Her name is Maritza. Perfect. Thank you so much. Let's see, Rosa. Rosa, what is your sister's name? Her... Ajá. Her name is... Olivia. Olivia, perfect. Ok, nice. Her name is Olivia. Perfect. Let's see, Marielos. Let's see, Marielos. ¿Tiene hijos, Marielos? ¿Por casualidad? Yes. Yes. Niño o niña. Ok. Los dos. Los dos. Ok, what is your... Daughter's name? El de la hija. What is your daughter's name? Ajá. Her name is Mariela. Ok, excellent. Her name is Mariela. Perfect. And the last one, Natalie. Natalie, what is... Natalie Fuentes. What is your brother's name? His name is Luis. His name is Luis. Perfect. Ok, excellent. Entonces, ahí la diferencia entre utilizar hair y his. Ok, así que excelente, chicos. Ok, creo que todavía se acuerdan. Lo utilizamos de la manera correcta. Ok, cuando hacemos referencia a un chico o a un hombre, utilizamos his. Y en el caso de una chica o una señorita o una mujer, utilizamos hair. Ok, así que ahí tenemos esas dos opciones. Ok, now let's continue. Ok, sigamos entonces con el resto de la clase. Now we're going to see the alphabet. Ok, vamos a ver el alfabeto. Creo que cuando estábamos en bachillerato o en escuela, creo que más o menos nos aprendimos el abecedario, ¿verdad? Así que lo voy a leer nada más un par de veces para que se acuerden de la pronunciación. Y luego les voy a dar un par de tips por ahí para que nos aprendamos esto un poco más rápido. Ok, por si a usted todavía se le confunden algunas letras. Ok. Les voy a dar un par de tips ahí para que nos lo podamos aprender más rápido. Así que voy a ir en orden. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. Vamos a ver, ¿cuál es el que más se le dificulta a usted pronunciar? Dígame, ahí así vamos practicando uno por uno. ¿Cuál es el que más se le dificulta a usted pronunciar? W, W. Ah, excellent, ok. W. La Z. Ah, la Z también, ok. Ya vamos allá. Excelente. Ya le voy a indicar, le voy a escribir más o menos como yo lo digo, ok. Para que ustedes tengan una idea. ¿Alguna otra? ¿Alguien que más? La F, la F, L, L, L. Ah, va, ya vamos a ver entonces, ajá. L. Ajá. ¿A quién? La H. La H, ok, excelente. Todas. Todas. Ok, ya vamos a practicar las Z, no se preocupen, ok. Pero sí hay unas que cuestan más que otras, ok. Creo que son las que cuestan más que otras. También creo que la Y cuesta un poquito porque no se dice así como se ve, ¿verdad? No son como otras que como que se utiliza la letra en el sonido, pero en este caso no. Entonces vamos a ir una por una, ok. Esto sería F, ok. F. Ok, como que digamos F en español, pero solo decimos hasta la F, ok. Hasta la letra F, perdón. F, ok. F. Luego vamos con la H. La manera correcta de decir la H sería H. H. Ajá. H. Ajá. H. Luego tenemos la W. 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 Con el acento en A, ok. W. W. Ok. W. Ok. Luego tenemos la Y. 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 Esta sería la letra Y. Y. Ok. Y. Y finalmente tenemos la Z, que creo que también es una de las que más cuesta porque ese sonido no lo tenemos muy, no es muy común en español. Eso se entiende, ok. Aquí solo nos imaginamos que hay una abejita, ok. Ustedes saben que el zumbido, el zumbido de una abeja es, ajá, el zumbido de una abeja es bastante notorio, ¿verdad? Especialmente cuando la andamos cerca, se escucha ese Z, ok. Entonces, para ese sonido hay que hacer como que fuese una abeja, ok. Decimos ese Z y decimos la I. Z. Ok. Z. Z. Ajá. Z. Z. Ajá. No es una Z de manzana, sino que es una Z, como que es una abeja, ok. Voy a poner doble Z para que hagamos énfasis en esa vibración. Porque como que sentimos que algo vibra dentro de nuestra boca cuando decimos Z, ok. Z. Z. Dígame, Alex, ¿tenía una pregunta? Sí, buenas noches. Ajá. Solamente que tengo una media confusión entre la J, G y J, no sé cuál es cuál, J y K. Ah, ok, perfecto, perfecto. En el caso de la J sería, allí lo que tenemos que utilizar es, no es en sí la J, sino que es como una Y. Se dice J. J. Ajá. J. Esa sería la letra, perdón. J. J. Ajá. J. Ajá. Y luego para la K tenemos K. K. Ajá. K. Ok. Entonces sería J y sería K. Ajá. Esa sería la letra K. Sí, sí, es que tiene una media confusión ahí. Sí, sí, de hecho sí tiene razón. Es un poco confuso a la hora que cuando lo estamos aprendiendo se confunde un poco. Pero sí, creo que la K nada más la tenemos que arraigar o la tenemos que conectar con la letra, con la pronunciación de la K, ¿verdad? K. Ya la J sí es como una hieriga. J. Ajá. J. Ok. Así que voy a repetirlos una vez más y ahí van captando la pronunciación y luego les doy un tip, ¿ok? Para que nos lo aprendamos más rápido. A, B, C, D, e, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, G, S, R, B. U. V. W. X. Y. Z. 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 Right. Ahora creo que también las vocales son un poco confusas, especialmente en, bueno, en español es tan fácil. Así como está, así se dice, pero en inglés es un poco diferente. Ok. Primero vamos a empezar con la más fácil. Ok. Esta es la palabra que nosotros decimos, por ejemplo, I am. ¿Verdad? De eso acuérdense cuando vea la letra I. Ok. I. I. Ok. I. De eso acuérdense, de eso acuérdense cuando vea la letra I. Acuérdense de I am. Ok. Porque es el mismo sonido. I. Ok. I. Ahora la letra S dice como que la I. Ok. Ok. Es ahí donde empieza la confusión. ¿Verdad? La letra E es una I. Ok. I. Ahí está un poco la confusión. Luego O en U creo que no hay problema. ¿Verdad? Pero en el caso de la E y la I se confunden un poquito, especialmente porque como nosotros lo decimos en español, decimos A y decimos I. Ok. Entonces este I se confunde con este I. Pero es al revés. Ok. En inglés es al revés. Acuérdense que la I en español. Ok. O la letra I, digamos, la decimos como I am. Ok. I am Dennis. I am a teacher. Ok. I am a doctor. I am a nurse. Ok. I am an accountant. Ok. Acuérdense de I. Ok. Acuérdense de usted. I. Ok. Y luego para la letra E tenemos el I que sería el opuesto. Ok. I. Alright. Ahora aquí viene el tip para poder sorprenderos un poco más fácil. Si se fijan, algunas letras tienen el mismo sonido. Ok. Por ejemplo, la letra B. ¿Cómo decimos la letra B en inglés? B. B. Ok. Ahora vamos a buscar todas las letras que tengan, que tengan las, que tengan como finalización la letra I. Por ejemplo, la C. Por ejemplo, la C termina con la misma, el mismo sonido que la D o no. Sí. C. ¿Verdad? B. C. ¿Qué otra se parece? D. D. Ajá. E. E. Ajá. E. G. Por ahí escuché. Ajá. G. I. P. Ok. P. Ok. Ok. Excellent. El K ya lleva la letra E. El K ya lleva la letra E. Entonces solo tenemos que estar buscando solo la escriben I. P. Ajá. B. Y. T. Ajá. Solo que lleve la letra I. T. T. B. V. Ajá. Excellent. Entonces todas esas letras terminan con lo mismo. ¿Ok? Terminan con, o mejor dicho, solo llevan la letra y la I. ¿Ok? Ahora repitámonos. B. C. I. I. G. I. T. B. Z. ¿Ok? Si se fijan, todas esas terminan con el mismo sonido. ¿Verdad? Entonces solo tenemos la letra que está ahí y le agregamos la I. ¿Ok? Así de simple. ¿Ok? Así de simple. Entonces cuando tenemos ese conjunto de letras, se nos hace un poco más fácil recordar la pronunciación. ¿Ok? Vamos a ver otro conjunto. ¿Cómo digo la primera letra en inglés? F. Ah, F. Entonces eso quiere decir que la primera letra de cada una de estas va a ser E. ¿Ok? E. Y luego le agrego la letra que tengo ahí. ¿Ok? Entonces F. L. M. N. F. X. ¿Ok? Se fijan dónde va, dónde va el sonido en la primera y dónde va el sonido en la segunda. ¿Ok? Así que solo le ponemos, digamos, la primera letra que parece y luego el sonido I para las rojas y para las azules. Pongo la E antes. ¿Ok? F. L. M. N. F. X. ¿Ok? Vamos a ver la otra categoría. Esta empieza con I. Así como I am. Perdón. A. Perdón. A. Perdón. A. Permítame. A. Y luego tenemos un sonido. ¿Ok? En el caso de la A es simplemente A. A. ¿Cómo decíamos la H? H. 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 Ajá. Luego tengo la J. La J en el sonido va al final. ¿Cómo sería? gay la volvamos acá gay entonces, se fija en cada una de esas terminan con el mismo sonido terminan con el mismo sonido ¿verdad? vamos con la siguiente, esas terminan con u u ok q u w se fijan, las tres terminan con el mismo sonido que sería u q, u, w luego tenemos i recordamos de i am i and y esas son las únicas dos que terminan con ese sonido i and y ok i and y y luego ya solo tenemos letras que que no tienen no pertenecen a ninguna de las otras ok tenemos o y tenemos r ok r así que esta es una pequeña pirámide que nos ayudan con los sonidos ok que todas las mismas letras de la misma categoría o de la misma fila llevan el mismo sonido ok así que ahora les voy a dejar esa pirámide para que se acuerden de que sonido lleva ok les voy a dejar la pirámide para que vean que es unido lleva ok ahora la pregunta que le voy a hacer es how do you spell your name como deletrea su nombre ok how do you spell your name in my case my name is b e n i s ok así deletrea mi nombre lo que tengo que hacer es nada más ubicar la letra en cualquiera de las filas y acordarme de cuál es el sonido que voy a usar para esa ok así que vamos a hacer una pequeña práctica how do you spell your name let's see how do you spell your name let's see, let's see, let's see maria how do you spell your name maria my name is m a a i a a i ahí nada más con a i era a sorry i i am parece de i am i ajá r i i i a así se dice i a primero la 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 i luego la i a así se dice es algo confuso ok así va es sí, roberto ok nice ok uh-huh how do you spell your name my spell name is r o b e r t o excellent roberto excellent thank you let's see, alex how do you spell your name, alex alex carrero o hay otro alex alex carrero sorry ah ok m yeah m 8 l e v height m 1 more time perdón una vez más please le dije el primer nombre ah ok sí, por eso estaba intentando estaba intentando formarlo otra vez please ok m m m m m m 8 l V End Ah, ¿es es Melvin? Sí, Melvin Ah, ok, excelente, ok, Melvin, excelente, thank you Let's see Let's see, Carla Urias How do you spell your name, Carla? Hola, sí, buenas noches Hello, hello, tell me Yes Ahorita me acabo de incorporar, tenía una inconveniencia Ah, ok Ajá, sí, por eso no puedo ahorita responder No problem, no problem, gracias Let's see, Marta Escalante, how do you spell your name, Marta? M-A-R-T-H-A Excellent, excellent, nice pronunciation, thank you, let's see Let's see, let's see, aquí me lo he preguntado Zulma, let's see, Zulma, how do you spell your name? U-L-M-A C-U-L-M-A, perfect Can you hear? Let's see, Eduardo Álvarez, how do you spell your name, Eduardo? Sería A-D-U-A-R-D-O Acuérdese que el I-L sería I I I I Sería U-I-R-D-O Ah, ok, perfect, ajá, ajá, excellent, ajá, nice, nice Ok, let's see the next one, Marielos, let's see Marielos, how do you spell your name? N-A-R-I-E-L-O-S Perfect, excellent, Marielos, nice, nice, thank you, let's see, ah, quiero ver quién me falta por acá Yo Yo, Jose, yo ¿Quién dijo yo? Yo, Patricia Ah, ok, Patricia, go for it, Patricia B-A-T-R-I-C-I-A Ok, perfect, nice, Patricia, nice, thank you, let's see, Selvin, Selvin, how do you spell your name? Buenas noches sería S-E-I-L One more time, please Ok Ahora sí, se escucha, cierras, se escucha Ajá, ajá Sería S-E-I-L-B-I-M N, excellent, ok Ahí nada más, Selvin, acuérdese que la letra E sería I, ok I Perfect, excellent, ajá, nice, ok Sí, creo que son, esas son nada más las letras que más nos confunden, verdad Eh, la que sería la letra E y la letra I son las que más nos confunden Pero siempre hay que acordarnos de I am, ok En I, que sería para la letra I Let's see, Nidori, can you, how do you spell your name, Nidori? My name is M-I-D-O-R-I I, excellent, thank you so much Let's see, Vanessa de Lazo Vanessa, tell me, Vanessa, how do you spell your name? Soy escapado My name, my name is D-A-N-E-S-S-I Ok, perfect A Excellent, A Ok, excellent, thank you so much, ok, thank you so much Alright, good job people, good job, ok Ahí nada más nos necesitaríamos estar practicando, verdad La práctica hacia el maestro, así que entre más repitamos Y créanme que esta, esa estructura, ok Esa estructura de, 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 o esta pirámide Creo que les va a ayudar a decir los mismos sonidos, ok A decir los mismos sonidos para que no nos confundamos entre, entre letras, right Así que ahí está, ahí está lo que estábamos haciendo hace poco, ok My name is Dennis, that's D-E-N-I-S, ok Y luego ahí teníamos el apellido también Pero el apellido lo vamos a practicar en la siguiente clase Alright Now, antes que nos vayamos También vamos a ver un poco los numbers, ok Numbers, así que vamos a ver rapidito los numbers Para que ya podamos hacer dos actividades en la plataforma, ok De hecho la primera actividad, no creo Perdón, no creo que me la deje mostrar la plataforma Pero es la 1.7 Cuando ya podamos tener acceso completamente Tenemos un audio y tenemos dos opciones para seleccionar el nombre correcto, ok Así que usted nada más va a escuchar y va a seleccionar el, el, la descripción o el, el spelling correcto, ok Una persona le va, le va a deletrear unos nombres Usted nada más selecciona el correcto para cada uno de los, de los casos, ok Creo que son como cuatro o cinco nombres los que van a deletrear Y usted elige nada más el correcto, ok El deletreo correcto Así que ahí tenemos que escuchar perfectamente las letras, right Así que esa sería la 1.7 Sé que por el momento la plataforma no ha estado trabajando correctamente Pero ya estamos trabajando en ello, ok Y esperamos que ya dentro de pocas horas o el día de mañana Podamos ingresar con toda normalidad, ok Roberto, me decía Roberto, alguna duda Sí, una duda Este, por cada clase Digamos, por cada día que veamos clase ¿Cuál es el mínimo de lecciones que tendríamos que llevar? Este, haciendo los ejercicios Fíjense que usualmente yo trato de cubrir un ejercicio por clase Sin embargo, ajá, sin embargo No es una parte de eso, sino que sería un ejercicio Por ejemplo, en esta sección tenemos cuatro ejercicios Entonces, el día de ahora pretendo cubrir dos Que serían esos que dicen Knowledge Check, ok Esos son los que, digamos, los que cuentan, verdad Los demás son videos y objetivos Y estos son los ejercicios evaluados Usualmente trato de cubrir uno o dos Pero el problema es que en las primeras dos semanas Tengo que cubrir tres secciones o tres unidades Entonces siempre trato de avanzar un poquito más Ahora, cuando usted esté en la plataforma Y quiera avanzar hasta la unidad tres o sección tres No hay ningún problema Recuerde que los ejercicios los puedes repetir Tantas veces como usted quiera Hasta lograr el cien por ciento en cada uno de ellos Ok Ok Sí, lo decía por las personas que tal vez Aún llegan tarde Y tal vez Sí No tienen mucho tiempo, hay un lapso de tiempo Que ellos pueden, verdad Sí, así es Ajá Ahí todo, ahí se va acoplando usted con el tiempo ¿Verdad? Igual Recuerde que las clases acá son de lunes a jueves Y ya viernes, sábado y domingo Usted también tiene para ponerse el día con las Con los ejercicios que hemos viendo diariamente Así que ahí está Ahí está esas partes ¿Verdad? Ok Vamos a continuar Dígame Una consulta Ajá Este, yo el día de ayer no pude conectarme Ajá La tarea que usted dejó el día de ayer ¿Cuál fue? Es esta de 1.4 La que está en la plataforma Ajá Ok Perfecto, gracias Ok No problem Ajá Ahí, ahí están todas las que van en orden Ajá Excellent Dígame, Alex Sí Con el asunto de la plataforma Que dice que yo intenté ingresar ahora Pero me tiraba error Sí Es un error Es un error de servidor que tenemos por ahorita Pero ya esperamos que Dígame Ajá Sí, perdón Ajá No, no, no Solamente lo pude ingresar Pero luego me sacó de la plataforma Entonces mi pregunta es ¿Dónde tengo que responder? ¿Solamente donde dice Knowledge Check O lo de todo completo? ¿Dónde están los chiquecitos? Cuando están los chiquecitos Es porque ya lo revisó O ya lo vio Pero en realidad eso Eso no cuenta en el proceso En el progreso, perdón Sino lo que cuenta en el progreso Son los que dicen Knowledge Check Ajá Ah, correcto Esos son los que Esos son los que Así es Esos son los que le van a ir subiendo el puntaje En la barra de progreso Que de hecho En la página web Acá aparece una sección Que dice progreso Y ahí va a ver Usted una barra de Bueno, un gráfico de barras Que le va a ir mostrando Su progreso Sí Ahorita no se lo muestro Porque si le doy click Me va a sacar Igual que como usted Lo ha estado sacando ahorita He logrado que me cargue Por lo menos esto Pero sí Ya esperamos que a partir de mañana Se esté normalizando esta parte Ok Ok, gracias Ok, no problem Alright Ok, vamos a ver entonces Rápidamente The numbers Ok The numbers Let's see The first one Ok Probablemente usted también ya se lo sepa Pero lo vamos a practicar También la escritura Ok Aunque en la plataforma También tenemos un ejercicio Para practicar los numbers Que es de escuchar Pero ahí sí vamos a escribir Los nombres Los números como tal Ok No vamos a escribir Las letras de los números Por así decir Ok The first one Ok Primero vamos a hacerlo oral One One Two One Two Two Three 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 Four 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 Five 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 Six 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 Acuérdense cuando va a tres cervezas Six Ajá Six Ajá Seven Ajá Seven Ajá Seven Eight 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 Nine Eight Nine Nine Ten 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 Nine 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 Eight 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 Seven Seven Six Six Five Five Four Four Three Y me acabo de acordar que me faltó uno. Permítanme, ahorita lo agrego. El cero. Lo podemos decir de dos maneras. Podemos decir, se lo voy a escribir acá. Podemos decir zero. O podemos decir como la letra O. Como si fuese una letra O. O. Podemos decirlo de cualquiera de las dos maneras. Zero o O. Esa sería la otra. Entonces, ¿cómo le escribimos? One. Two. Three. Four. Five. Luego tenemos six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ok. Ahí tengo los once números aquí, incluyendo el cero. Así que ahora le voy a pedir que me ayude a leer. Quiero leer. Vamos a ir así, ok. De manera horizontal. Let's see. Miguel, dígame los primeros dos, please. One. Six. Excellent. Let's see. Jamie. La segunda fila. Two. Seven. Excellent. Katherine. La tercera fila. Three. Eight. Eight. Perfect. Let's see. Marta. Cuarta fila. Four. Nine. Four. Nine. Excellent. Rodolfo. Los últimos tres. Five. Ten. Oh. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Rosa Hernández. Otra vez los últimos tres, Rosa. Five. Ten. Oh. Oh. Excellent. Ok. Tenemos dos maneras. Podemos decir zero o podemos decir oh. Ok. Nice. Let's see. René. Cuarta fila. Four. Nine. Four. Nine. Four. Nine. Excellent. Zulma. Tercera fila. Three. Eight. Excellent. Gabriela Jovell. Segunda fila. Two. Seven. Excellent. And Roberto Urias. Primera fila. One. Six. Excellent. Alright. Perfect. Ahora, ¿para qué utilizamos los números? Ahora que estamos hablando de personal information, ok. Ok. Ya hablamos de my name, my last name, ok. Ahora vamos a hablar de my cell phone number, ok. My cell phone number, ok. Entonces, para eso tenemos dos maneras de decirlo. Podemos decir my cell phone number, yes, ok. O simplemente puedo decir it's, ok. It's, el cual significa es, ok. Very simple. It's, ok. Y aquí me acabo de inventar un número, ok. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me puede decir este número? Vamos a ver. Voy a preguntar a Tania. Let's see, Tania. What is my cell phone number? Repito, este que está ahí, o el mío. Yes. Yes, this one. El que está aquí. Uh, it's 8, 8, 5, 2, 0, 3, 3, 6. Excellent. Thank you. Let's see, Patricia. What is my cell phone number? My cell phone number is 8, 8, 5, 2, 0, 3, 3, 6. Excellent. Good job. Let's see, Nathalie Fuentes. What is my cell phone number? La voy a escribir uno aquí. 5, 2, 9, 5, 1, 1, 4, 7. Excellent. Thank you. Nidori, what is my cell phone number? My cell phone number is 5, 2, 9, 5, 1, 1, 4, 7. Excellent. Good job. Thank you so much. And the last one. Let's see, Maria Reyes. What is my cell phone number? Le voy a escribir otro por acá. My cell phone number is 3, 2, 0, 0, 9, 5, 6, 2. Excellent. Good job. Thank you so much. Okay. Nice. Nice job, people. So, mañana vamos a practicar diciendo nuestro número telefónico. Okay. Por cuestiones de tiempo quería hacer un grupo pequeño, pero creo que no me va a quedar mucho tiempo. Así que esperemos que el día de mañana ya se logre restablecer las conexiones en la plataforma. Y vamos a hacer el primer ejercicio que les mencionaba, que era el 1.7, en el que usted va a escuchar, okay, un audio. Y ese audio le va a deleterar algunos nombres. Y ya tiene dos opciones. Solo tiene que elegir ya sea la primera o la segunda, okay. Todo va a depender de la manera en que la persona está deletrando su nombre, okay. Y en la 1.13, okay. Vamos a saltar un ejercicio para que ya vimos los números. En la 1.13, ahí usted va a poder escuchar nuevamente a ciertas personas diciendo su número de teléfono. Y usted va anotando número por número. No tiene que escribir las letras, okay. No lo va a escribir así como 1, 2, 3. Así como esto, no. Sino que usted va a escribir los números, okay. Los puede poner todos juntos. O puede utilizar guiones, así como nosotros utilizamos guiones. Pero mi recomendación sería, póngalos todos juntos, okay. Para evitar problemas con la plataforma. Y de hecho hubo alguien que me preguntó un detallito ahí en la plataforma. En un ejercicio o en un literal, los nombres, perdón, el número telefónico se repite, okay. Porque en realidad no dicen el nombre de la chica, pero dicen que esa chica con otra viven juntas. Entonces, en esa parte prácticamente. Ajá, exacto. Es de Miller, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las dos chicas tienen el mismo número telefónico. Así que no vaya a pensar que no lo dijeron o algo. Sino que es el mismo número telefónico para ambas, ya que viven juntas, okay. Entonces, ahí, como les repito, es nada más de escuchar y de ir escribiendo los números de teléfono, okay. Así que ya esperamos que el día de mañana se restablezca esa parte. Y el día de mañana les explico cómo realizar el 1.10, okay. Porque ahorita nos hemos saltado ese para que ya poderles explicar. O para que podamos avanzar un poquito más en esas dos secciones, okay. Así que el día de mañana les explico cómo realizar la 1.10. Dígame, María. Ahorita solamente llevamos de tarea la 1.7 prácticamente, ¿verdad? La 1.7 y la 1.13. 13. Ajá. Ok. Ajá. Así es. Ok. Excellent. All right. Okay. Thank you so much, everybody. Have a good night, okay. Pase una linda noche. And see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Gracias.